Pero hay formas de adoptar a un pequeño legalmente. En el siguiente reporte le damos a conocer justamente cuál es esa tramitología, que no es sencilla, pero que sí, al final del día le daría opción a una pareja de tener una criatura. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en un entorno amoroso y seguro. Y la adopción es el acto jurídico mediante el cual los menores pueden ser integrados a una familia capas de brindarles afecto, cuidados, educación y protección. Son dos tipos de adopción, ¿sí? Es una adopción internacional y la adopción nacional. La adopción nacional es una adopción interna o institucional. En el caso de la adopción nacional interna, el proceso en Puebla inicia en la Jefatura de Adopciones del DIF, donde se recibe asesoría y acompañamiento. Posteriormente, los solicitantes deberán exponer las razones por las que desean adoptar en un escrito que entregarán junto a una serie de documentos que brindan herramientas al DIF para evaluar la viabilidad del proceso, tales como comprobante de domicilio, constancia laboral y fotografías de su casa habitación. Tenemos 45 días para dar respuesta a ello, ¿no? Nosotros pasamos al Consejo Técnico de Adopciones, no sin antes aplicar lo que es la valoración psicológica, el estudio socioeconómico con el informe médico. Una vez que se obtiene el certificado de idoneidad por parte del Consejo Técnico de Adopciones, los solicitantes pasan a una lista de espera y cuando les asignan a un menor, es necesario vivir dos procesos de convivencia. Primero, en las instalaciones del DIF y luego, de forma supervisada, en la casa de él o los solicitantes por un periodo de al menos un mes. Si todo resulta conveniente al término de este acogimiento temporal, se da paso al juicio oral, donde se dicta sentencia ejecutoria y se da seguimiento post-adoptivo semestral durante tres años. Nosotros estamos muy pendientes de nuestros pequeñitos, nuestras pequeñitas, y si requieren una visita antes de los seis meses, lo hacemos. Y es muy importante escuchar a las niñas, niños y adolescentes, porque ellos son nuestra prioridad. El proceso de adopción tiene una duración variable, que puede ir desde los ocho meses hasta los dos años. Y la ley establece que no hay límite de edad para ser padre o madre adoptivo, siempre y cuando tengan cumplidos 25 años y sean al menos 17 años mayores al infante. Por otra parte, hombres y mujeres solteras y miembros de la comunidad LGBTIQ y más, pueden adoptar sin ninguna restricción. En nuestro país existen muchas mujeres embarazadas que viven en contextos vulnerables, que impiden que ejerzan una maternidad favorable para ellas y para sus bebés. Sin embargo, pueden recurrir a asociaciones como BIFAC, que desde hace 38 años brinda acompañamiento a quienes lo requieren. Una vez que llegan aquí con nosotros, bueno, pues se les da lo que es la alimentación, el hospedaje, la atención médica, ayuda psicológica. Si la mamá se quiere quedar con su bebé, entonces le ayudamos a que se reintegre a la sociedad. Si hay alguna mamá que nos dice, yo quiero dar en adopción a mi bebé, entonces le damos un seguimiento tanto psicológico como legal. Además, cuenta con el programa Papás BIFAC, en donde padres adoptivos acuden para recibir asesoría y herramientas para comunicar de forma asertiva la situación a los menores y permitir que crezcan en conjunto de forma armoniosa. Tal es el caso de Mariana, quien se encuentra agradecida con su madre biológica por decir sí a la vida y darle la oportunidad de crecer con una familia amorosa. Creo que la adopción es verla desde un regalo. Realmente yo lo veo como un regalo, porque esos papás que a lo mejor anhelan tener un hijo y un hijo que perdió a sus papás, bueno, en comillas, pues es volver a juntar, o sea, es hacer ese anhelo, cumplir ese anhelo de ese niño de tener papás, y a lo mejor de los papás tener una familia y poder darlo todo. La adopción es un acto de amor con el que se crea un vínculo irreversible entre padres, hijos y las personas dispuestas a integrarse dentro del núcleo familiar. Por ello, es importante asumirla a conciencia y bajo el marco de la legalidad. Alec Jordana, Imagen Noticias Puebla.